Ok, sí, te vemos Bastón, pero no nos podemos conectar contigo. Ahí, ahí, ahí va, ahí tomó. Ahí tomó, señores, ahora sí. Ahora va, ahí va. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Ay, qué momento! Yo estoy tratando de acercar el teléfono al micrófono, por eso me acerco yo y no me va a saber tanto, pero bueno, la idea es que te podamos escuchar, además de ver. Bueno, tenemos mucha gente conectada, Gastón, así que charlemos un rato. Contame un poquito dónde estás. Bueno, yo decía que te recordábamos porque fue una de tus anécdotas precisamente parte de uno de los primeros programas del Borne, ¿puede ser? Sí, fue uno de los primeros programas, una anécdota media loca que tuve con mi viejo. Ahí está, ahí está, sí, lo recordábamos, lo recordábamos. Bueno, qué importante, qué lindo nexo que tenés con tu viejo, ¿no? Sí, mucha conexión. Tengo con mi viejo, la verdad, me enseñó mucho de chico. Él no quería que yo sea camionero, obviamente, como todos los padres, no quieren que sus hijos, los padres de antes, ¿no? No quieren que sus hijos sean camioneros, pero bueno. Estudié una profesión que me gustaba, diseño gráfico. Estuve trabajando diseñador gráfico también y cuando cumplí los 21 me quise subir al camión. Le dije, no, viejo, yo me quiero subir al camión, quiero probar. Y bueno, me subí y arranqué. Yo no era tan amante de tenerlo lindo, bajo, de lavarlo todos los días, de toda esa locura de ahora, ¿no? Y después me picó el bichito y bueno, empecé a armarlo de a poco y así quedó el Mercedes. La verdad que sí. Sí, 27 años en casa de familia y hace 5 años y pico se lo compré a mi viejo. Mirá, mirá, qué bueno, qué bueno. ¿Y te gusta meterle mano al camión? Sí, lo hago todo yo, no, nunca lo llega a un mecánico. Es más, ahora en noviembre le hice el motor, que se me arrastró el blog, le tuve que poner un blog nuevo y desarmé todo yo, hice todo yo con mi viejo. Justo mi viejo le agarró COVID cuando yo tenía el motor afuera, así que me tuve que arreglar solo. Qué momento. Decías COVID y bueno, ¿y cómo te trató precisamente el año pasado? Que para algunos fue bastante complicado. Y mirá, yo por suerte no me lo agarré, pero mi familia se lo agarraron todos. No sé yo, es un tema medio complicado, yo la sufrí bastante por mi vieja que tiene un epistema pulmonar y me agarró miedo más que nada por ese lado, ¿no? Pero, no, dentro de todo yo no, no tuve nada. ¿Y por el tema de los cortes de ruta, de alguna complicación, tuviste en algún lugar, por ejemplo? No, 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 por suerte nada más, estuvo bastante tranquilo lo que fue el 2020 en el tema de tráfico, porque no había mucha gente saliendo a trabajar y nada, bueno, el auto era más, parecía un verano, que todos se van de vacaciones y quedan, las autopiestas quedan libres, así que estuvo bastante tranquilo el trabajo en sí. Qué bueno, qué bueno. Por capital, puerto, todo, que siempre es un lío, la pasé bastante bien. Qué bueno. Pensaba, inclusive, bueno, hicimos una notita que seguramente vamos a estar compartiendo después de charlar con vos, con un grosso, un genio que vive en corrientes, que hace réplicas exactas de lo que quieras, del camión que quieras. Gustavo, Gustavo López, que es lo mejor que hay. Y pensaba eso, ¿no? La relación que tienen ustedes, el vínculo que tienen con el camión, ¿no? Sí. Sí, yo soy muy de... es como, más que nada, es como una terapia para mí. No el hecho de manejar y de trabajar, sino meterle mano, estar... O sea, lo pinté yo, le hice toda la pintura, le puse suspensión neumática. Bueno, todo lo que es el camión entero, lo hice yo prácticamente, lo fui armando de a poquito. Eso, como una terapia para mí, ¿viste? Qué bueno. Bueno, además, como hablabas de tu viejo, sí, ahí lo estamos viendo. Te iba a decir, acércate un poquito, así lo podemos compartir. Por más que esto sea radio, la invitación, además, a que te sumes al vivo de Instagram y puedas ver el camión de Gastón, que la verdad que está tremendo, realmente. Sí, realmente. Por ser un grupito, se mantiene ya. Gastón, hablabas de tu viejo y imagino que la familia te recontrabanca en todo esto, ¿no? Sí, sí, obviamente. Familia siempre está. Como digo, ¿no? Siempre estoy, en el fondo de lo de mi viejo, me pongo a hacer algo de camión, viene mi mamá a hacerme mates, o está mi nene que me acompaña, yo tengo un nene de 13 años. Siempre está ahí sentado mirándome, podés zumbar, hago un asunto ahí. ¿Te lo imaginás? Yo también, está siempre. ¿Te lo imaginás en la ruta también? A tu hijo. No, no, demasiado hago eso. Demasiado. Qué bueno. Mi nene tiene síndrome de Down, obviamente no va a practicar la profesión, ¿no? Pero siempre que vamos manejando o algo, me señala como que quiere manejar él. No, ni loco. Qué momento. Bueno, ahora estás en la cabina, ¿no? Sí, estoy en la cabina. ¿Cómo te llevas? Sí. Ah, mirá. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te llevas con el confort, con el adentro, no? Porque, ¿cuántas horas convivís adentro del camión? Un montón. Y yo, cuando no me quedo dormido, me levanto a las 5, 6 de la mañana y estoy todo el día prácticamente hasta las... Ahora, mirá, recién estoy terminando y ahora desengancho y me voy a mi casa porque me descargan mañana. Así que debo estar 16 horas, 18 horas. No sabían... Viven, viven bastante bien. Bueno, bien. Quería preguntarte por la famosa foto en donde vos haces la comparación, que estás precisamente parado de chiquitito. Si es que efectivamente... Muchos preguntan, ¿no? Si es efectivamente el mismo camión, etcétera, etcétera. Sí. Es el mismo camión. Soy yo también. Tenía 9 años. Ahí estaba en Catamarca. Habíamos ido con mi viejo a cargar. Y bueno, tengo la misma foto con mi viejo para el lado de camión también. Esa no la subí. La voy a subir más adelante. Dije, dormí. Tendría que haber subido las dos fotos, pero bueno. Claro. Subí la de mi viejo a cargar. Para comparar, para... Con mi viejo de chico recorríamos prácticamente. Nos recorrimos medio país. Del sur, al norte, a todos lados. Qué bueno. Hubo viajes que... Me levantaba a las 4 de la mañana, salía con él a las 3, 4 de la mañana y me acostaba a dormir en la butaca porque no tenía gucheta. Y capaz que me despertaba en Córdoba. Imagínate. 700 kilos con un camión, 11, 14, sin turbo. No sé cuánto tiene de viaje hasta Córdoba. 16 horas. Me dormía a las 16 horas. Qué bueno. Era una cuna de camión. Bueno, imagínate. Hubo viajes que iba, obviamente, hablando con él y todo. Él me enseñó mucho de la vida. La paciencia que tiene. La paciencia que tiene él como padre y me la enseñó a mí como padre también. Eso es lo bueno. Qué bueno. Es una linda historia de vida, no solamente de ruta. Está muy bueno. Creo que me puedo aventurar en pensar que te imaginás a futuro también en la ruta y en el camión, ¿o no? Sí, yo prácticamente a veces cuando me sale algún que otro viaje, lo hago a Córdoba. Fui hace dos años. Lo que pasa es que no están muy bien cotizados los viajes afuera. Conviene más viajar por acá. Y hoy en día cuando un camión chico salía la ruta, como dicen todos, está molestando, está molestando. Bueno, por un lado es cierto, por el otro ando 80, viste, los reglamentarios. Pero bueno, ninguno ando 80, viste. Todas andan de la venta para arriba. Pero bueno, siempre que hay alguna oportunidad que me sale para hacer un viaje, yo lo hago sin ningún problema. Me encanta. A mí me encanta la ruta. Qué bueno. Sigo la ruta y disfruto. Bueno, imagino además que te encanta la radio. Decime que sí. Sí, me gusta la radio, pero hace un año que no escucho nada porque me robaron el estereo. Y me quedé así de comprar el estereo. Bueno, lo bueno es que a nosotros nos podés escuchar a través de la aplicación de la radio. Así que nos podés escuchar por el teléfono. Buscás la aplicación de Sónica y nos escuchás, si te parece. Sí, es buenísimo. La información ahorita al día. Bueno, Gastón, gracias por estrenar el programa del día de hoy, por permitirnos compartir parte de tu vida, por zambullirnos ahí a través de la pantalla del teléfono. Así que ha sido muy generoso. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por la buena onda. Y bueno, nada, es una profesión hermosa, así que qué lindo compartir un buen mensaje siempre. Sí, seguro que sí, que tengas una muy, pero muy buena ruta. Igualmente, hasta luego. Gracias.